Vida libera Vida que concepto que todos llevan dentro Que sabe como vivir, como vivir aquella ave Que viaja por el mundo sin un rumbo Tu lo haces, lo dudo porque piensas Segundo a segundo debo ser más rudo A eso no le hallo ni un sentido Pa' que vos si tampoco en esta vida he construido Tampoco has vivido en esta vida Que debes ser sincera, demuestra fortaleza Si que piensas, usa la cabeza Y verás que en el don de ser sincero No hay pereza, es eso la mentira Es tu vida de la vida, la razón o la alegría Con el pensamiento camino Recorro y miro, me doy cuenta y admiro La falta de respeto a un mendigo Tu pobre es un pecado Porque lo juzgas tu y lo tiras a un lado Respeta tu vida Pa' sinceridad Busca la verdad, hace un sentido encontrarás A ver hermano mío Andé metido en lío Que su vida ha vendido por un estilo Engreído pa' creerse el más vio Dime tú que hayas hecho en esta vida Ayudaste al que de rodillas lo pedía O al mendigo que vivía en resistencia Como tus pasos que dan indiferencia Que la ciencia de vivencia y adquinencia Porque sientes como que está y está excelente Porque besas, pienso y resta Las cosas que te obligan en carrera Incrementa como rueda yendo con violencia Así que brother, sé primero y espera a que crezca Y espera a que crezca Vida y sinceras Y así no importarán las penas Porque hiciste lo correcto Fuiste bien directo La sinceridad juega mala pasa Pero de adentro Vida y sinceras Y así no importarán las penas Porque hiciste lo correcto Fuiste bien directo La sinceridad juega mala pasa Pero de adentro Vida y sinceras Y así no importarán las penas Porque hiciste lo correcto Fuiste bien directo La sinceridad juega mala pasa Pero de adentro La vida Dios lo ha dado No tenemos que acabarla Dime pa' qué abortar Si tu conciencia está embarrada Un feto no importa Dentro tienes un aguabo Claro que recién lo viste Cuando has sido asesinada En cuanto a lo sincero Se basa en la verdad Sin la hipocresía De este mundo sin piedad Lo cierto es que este mundo Está escasa la paz Que no corten tu vida Soporta que no sea el ras Piensa en la vida Dino este suicidio Con la frente en alto Desafía tu destino En las decisiones que has tomado Eso eres hoy en día Dicha o ala de vera Disfruta y respira Vida y sincera Es lo que más hace falta En esta tierra Toma rienda de tu era Y volverá que sufera Pasarán a tu generación Y marcarán la diferencia Y marcarán la diferencia Y marcarán la diferencia Y marcarán la diferencia Y marcarán la diferencia